La primera dama de la República, Claudia Doble, se hizo presente en Pérez Celedón para participar en una actividad de inversión de una firma estadounidense que tiene sus operaciones en el Cantón. Destacó cómo compañías como esta tomaron la decisión de invertir en zonas alejadas del gran área metropolitana, ubicándose en zonas más rurales. Por supuesto, yo creo que lo que pone en manifiesto es que hay inversión privada que está viendo el valor de Costa Rica, que está viendo el talento humano que nosotros tenemos como costarricenses, no solamente en el gran área metropolitana, aunado a un esfuerzo justamente de atraer ese tipo de inversión para lugares fuera del gran área metropolitana como Pérez Celedón, como Liberia, en un esfuerzo compartido entre el gobierno de la República, Cinde y el sector privado. Muy buenas noticias definitivamente para Pérez Celedón. Dobles precisó que se está trabajando en diferentes instituciones para que se generen más opciones en temas de bilingüismo y así que se abran más oportunidades. Es importante decir que se está haciendo un gran esfuerzo, no solamente con el fortalecimiento del INAH que le permite mayor flexibilidad para poder adaptarse y dar cursos mucho más rápidamente, sino el esfuerzo conjunto que se hace también con el Ministerio de Trabajo para poder generar la Alianza para el Bilingüismo, que lo que busca es que cada vez más costarricenses tengan el inglés u otro idioma como segundo idioma para poder ampliar las oportunidades de empleabilidad. De esta manera se generen opciones laborales sobre todo para los jóvenes. Bueno, definitivamente que nos tenemos que mantener muy optimistas, creo que lo que está sucediendo el día de hoy con Helm 360 es una buena noción, una nueva perspectiva de lo que viene para Pérez Celedón, de seguir esforzándonos nosotros desde el Gobierno de la República para generar mayores oportunidades y para que cada vez más peseteños puedan hablar inglés u otro idioma y poder así también emplearse más rápidamente con oportunidades que estoy segura que seguirán viniendo. La primera dama dijo que esperan que más inversión extranjera llegue al Cantón.